gloria al nombre poderoso de nuestro señor y salvador jesucristo en esta preciosa y bendecida hora yo bendiga a ese pueblo gloria a dios a todos los hermanos pastores evangelistas que han estado en esta preciosa maratón desde temprano verdad desde las seis de la mañana han estado predicando este evangelio gloria a dios poderoso verdad este evangelio que cambia aleluya que trae victoria bendito sea el nombre de nuestro señor y salvador jesucristo te saluda a tu hermano y amigo desde acá de la república del salvador verdad para la gloria y la honra del señor de la iglesia de dios de la profecía la voz del espíritu santo bendito sea dios yo bendiga a mi hermano director de la radio a bimael verdad a los programadores también gloria al señor que dios le bendiga grande y poderosa mente gloria al señor le invito a que comparta lo que es la palabra del señor y que nos ayude a lo que es a evangelizar verdad porque cuando usted comparte la palabra es de bendición la palabra corre gloria al nombre del señor aleluya cuál es el propósito aleluya es predicar la palabra amén aleluya en aquel día no habrá ninguna excusa de que la gente no escuchó palabra del señor mira ahora hay palabra por la televisión con la radio se sube a un loco evangélico a gritar que cristo viene en los buses en los parques oiga alabado sea el señor hermano aleluya esto es una bendición gloria al nombre del señor así que gócese usted que está ahí gócese en la presencia del señor verdad dios tiene una palabra para cada uno de nosotros estamos en su programa los juicios venideros gloria al señor verdad ya bastantes hermanos pues predicaron la palabra y ha sido una gran bendición verdad gloria a jesús vamos a a la biblia vamos rápidamente lo que es la palabra de nuestro dios en esta hora aleluya gloria a jesús tema para esta hora tema el evangelio es el mismo aleluya te lo voy a repetir gloria al señor el evangelio es el mismo ese es el tema de esta hora gloria a dios vamos a a gálatas libro de gálatas aleluya o la epístola aleluya a los gálatas gloria a dios capítulo 1 vamos a leer el versículo gloria a dios 1 6 aleluya 1 6 de gálatas vamos a leer la biblia honrando al padre al hijo y al espíritu santo de dios y dice la letra estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó para la gracia de cristo para seguir un evangelio diferente no que haya otro sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de cristo más y aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema como antes hemos dicho también ahora lo repito y algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido sea anatema pues busco ahora el favor de los hombres o el de dios pregunta o trato de agradar a los hombres pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de cristo aleluya decimos amén a la palabra del señor vamos a orar uno minutito para que dios sea el tomando el control y sea el hablando a su pueblo y a los amigos gloria a dios para siempre padre que está en los cielos señor amado en esta hora dios nos presentamos dios ante aleluya tu presencia rey de gloria alabarte alabanza alabarte dios la gloria padre en el nombre de jesús bendiga toda esa linda audiencia dios aleluya que nos están escuchando que nos están viendo señores en el nombre de jesús habla dios mío a tu pueblo adre bendito envía esa palabra de lo alto señores esa palabra dios mío aleluya que edifica dios mío en el nombre de jesús es adre santo reprenda dios al enemigo señores aleluya todo estorbo que se vaya fuera por el poder de la palabra adre proclamamos bendición de lo alto aleluya señores aleluya glorifícate en las almas alabados sean señores por el poder de la palabra adre bendito glorifíquese que su palabra corra y sea glorificada dios mandas a revelaciones de lo alto dios mío aleluya glorifícate adre para tu gloria sea hecho en el nombre de jesús le doy gracias señores aleluya por las oportunidades que tú me das de predicar tu palabra aleluya señores bendiga mi hermano a mi mael señores bendiga a todos esos pueblos dioses en el nombre de jesús es amanzo que endalaya por el poder de la palabra que tu palabra fluya que tu presencia fluya en el nombre de jesús de nazarete grande eres grande es tu gloria grande es tu presencia aleluya glorifícate a la gloria tuya señores por la palabra de dios aleluya en tu nombre señores voy a anunciar este evangelio en tu nombre señores voy a predicar tu palabra aleluya en el nombre de jesús oh gracias dios mío o gracias señor amado alabase que endalaya o gloria se mueve jehová se mueve su presencia se mueve su poder se mueve su misericordia a manso que endalaya o bendito sea dios gracias señores gracias por todas tu misericordia gracias dios mío alabado sea dios abre bendito gracias en tu nombre señores anunciar este evangelio poderoso dios mío amén y amén aleluya oh gloria a dios comparta esta palabra hay poder en la sangre del cordero oiga aleluya tema para esta hora oiga el tema el evangelio es el mismo el evangelio es el mismo hermanos y amigos el apóstol pablo gloria al nombre del señor oiga exhorta hermanos a la iglesia de los gálatas una iglesia aleluya hermano que había comenzado en el espíritu pero después estaban terminando en la carne gloria a dios y el apóstol pablo a través del espíritu santo oiga le dice estoy maravillado de que tan pronto os haya alejado del que os llamó con la gracia de cristo aleluya hermanos este evangelio es el mismo de ayer de hoy y por todos los siglos esta misma palabra hermano no cambia y jamás cambiará aleluya pero lamentablemente hermano querido hay personas que comenzaron bien en el evangelio comenzaron con un temor de dios comenzaron hermano con una reverencia a la presencia de dios comenzaron hermano fundamentados en la biblia aleluya comenzaron hermano dando fruto oiga digno de respetimiento pero a través de los años a través de los tiempos aleluya mucha gente hermano que se guardaba para dios mucha gente aleluya que buscaba la presencia de dios mucha gente hermano incluso pastores aleluya líderes hermano que enseñaban bien la biblia enseñaba bien la palabra aleluya esta palabra hermano recta perfecta fieles alabados sea dios aleluya muchos se han desviado de la verdad del evangelio muchos se han desviado aleluya de esta palabra alabados sea el señor porque el diablo llegó oiga con una oferta aleluya alabados sea dios pero gloria a dios hermano porque hay gente que no ha cambiado el mensaje hay gente aleluya que mantiene esta palabra poderosa alabados sea dios oiga hermano querido oiga aleluya gloria a dios no hay otro evangelio el evangelio es el mismo aleluya el evangelio hermano requiere de santidades requiere de oraciones requiere hermano de aleluya de humillarse ante dios alabados sea señores pero hay pastores oígame esto aleluya hay pastores que han cambiado la palabra por un par de dólares avanzo que en dalaya por un tiempo han cambiado la palabra se han vendido alabados sea el señores hay avanzo que en dalaya aleluya tú que me estás viendo no te vendas aleluya alabados sea el señores hay que predicar esta verdad no hay que callarla alabados sea dios porque nuestro compromiso no es con el hombre nuestro compromiso es con el dios del cielo hay siento a dioses es con el dios del cielo ay yo no sé si le alabas pero si le alabas te goza si le alabas te goza a manso que en dalaya hay presencia de dios oiga hermano no hay otro evangelio gloria a dios para siempre hay gente que comenzaron bien en las iglesias oiga con un orden precioso hermanos queridos las hermanas bien ataviadas aleluya oiga subía a gente casada a gente bautizada aleluya los ministerios gente de buen testimonio hoy lamentablemente están subiendo a cualquiera aleluya en los ministerios están subiendo gente recasada allá se que en dalaya aleluya están subiendo gente en adulterio jóvenes en fornicaciones gente que anda en rebeldía aleluya y que no saben buscar la presencia de dios pero en esta hora pastor que me está viendo hay que despertar hermano que me está viendo hay que despertar santos yo va de los ejércitos ay a manso que en dalaya yo creo que aquí no van a ver aménes quizá ni gloria a dios pero que bueno porque la palabra te va a llegar aleluya lamentablemente hay iglesias que comenzaron en el espíritu pero ahora tú la ves las iglesias o los templos como tú quieres llamarle aleluya la gente se ha paganizado el mundo ha entrado a las iglesias permitiendo cuantas cosas que a dios no le agrada permitiendo cuantas cosas porque ahora ya no están agradando al espíritu santo aleluya por eso tú ni que en dalaya tú ves muchas muchas iglesias oiga que no se siente el mover de dioses han ofendido han conquistado al espíritu santo alabados al señores ya no hay espíritu santo en muchas iglesias aleluya porque prefieren aleluya oiga satisfacer la carne satisfacer la carne satisfacer lo colado lo mundano alabado sea dios aleluya hay que preferir mejor que se mueva la presencia de dios porque si no está la presencia de dios en un culto en una vigilia eso no sirve eso no sirve eso no sirve sabe lo que ahora reina dentro de la iglesia es más emoción que espíritu santo aleluya hermano parecemos más religiosos que evangélicos alabados sean señores no hermanos queridos hay que volverse a dioses aleluya hay que volverse hermano el juego de dioses lamentablemente hermano este evangelio sigue siendo el mismo un evangelio puro un evangelio santidad oiga por dentro y por fuera aleluya no permitas cosas que me estás viendo no permitas cosas dentro de la iglesia de que no están en la biblia alabados sean dioses porque algo aleluya que no está en la biblia oiga y usted lo está permitiendo en su congregación ahí tener problemas no con el hombre sino que con dioses a dioses a dioses que entregarle cuentas alabados sean dioses a dioses que entregarle cuentas a dioses por permitir ciertas cosas oiga que están fuera de la doctrina de jesucristo aleluya porque hay gente que agarra la biblia pero conveniencia de ello aleluya hay gente que agarra los versículos bíblicos a conveniencia de ello y esto es nuestra conveniencia millo hay que leer la biblia aleluya con sabiduría con entendimiento en el espíritu alabado sea el señor aleluya hay que predicar esta palabra no hay que venderse alabados sea el señor aleluya alabados sea dioses hay predicadores que han acomodado el mensaje y hay gente que escoge y dice los predicadores bueno aquí no voy a predicar porque la hermana puede hacer que se moleste el hermanito puede hacer que se moleste aleluya gloria a dios y de repente están predicando en otro lugar en otra cosa aleluya no no asolaste el pecado hay que predicar contra el pecado hay que reprender el pecado porque a dios no le agrada la gente que anda en pecado la gente que anda desordenadamente alabados sea dioses porque este dios no es un dios de desorden es un dios ordenado ordenado oiga es un dios ordenado gloria a dios hermanos hoy se han metido la apostasía dentro de las iglesias y la apostasía hermano jesús habló de eso los hombres los apóstoles dijeron hermano que era necesario que veniera la apostasía y eso indica hermano que la venida oiga de cristo está más cerca está más cerca que cuando creímos hermano porque si tú ves en los videos que sube hermano cuánto desorden que la escoba ungida oiga que hermano cuánta cosa del diablo aleluya que no es el espíritu santo y la gente está engañada la gente a todo le quiere decir amén aleluya tenga cuidado no a todo le digas amén hay que tener el discernimiento del espíritu aleluya que nadie ni nada te engañe aleluya a la palabra a ver porque hay muchos cristianos todo torcido anda porque no leen la biblia porque no se van a la palabra hay muchos cristianos que en vez de leer la palabra andan creyendo más a la profecía y yo creo en los dones del espíritu yo creo en la manifestación del espíritu santo aleluya pero hoy anda cuantos profetas torcidos diciendo que Jehová ha hablado y no ha hablado Dios aleluya hay que tener cuidado hay que tener cuidado aleluya hay que tener cuidado gloria a Dios oiga hermano cuánta locura que la unción de estos que la unción de los otros aleluya porque la gente hermano en vez de buscar a Dios de corazón en vez de buscar a Dios porque de Dios porque nos salvó porque nos amó andan buscando que Dios nos sane y ahí se van de las iglesias aleluya aleluya hay gente que amen otras cosas aleluya pero usted no tiene que ser de eso usted tiene que ser de aquellos que en verdad están buscando a Dios porque quieren volar al cielo porque quieren irse aleluya con Jesucristo aleluya 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 el decir al que tenés a la par hermanito el evangelio es el mismo pero pero los hombres han cambiado el evangelio no es que Cristo haya cambiado el evangelio en este en este 2020 no aleluya hermano querido porque crees que no se ven muchos milagros hermano como en el tiempo de los apóstoles porque estamos dormidos hermano porque no buscamos a Dios porque no hay amor hacia Dios hermanos queridos hermanos y el mismo Dios que levantó paralíticos a través de los apóstoles el mismo Dios oiga hermano que hizo milagros extraordinarios a través del apóstol Pablo el mismo Dios que tenía Pedro es el mismo Dios que adoramos los evangélicos aleluya que exaltamos los evangélicos lo que pasa es que no hay un sometimiento no hay una santidad verdadera en nosotros aleluya no hay una santidad verdadera en el pueblo del Señor hoy la hermanita la vas a ver bien bien gozosa en el culto hasta llorando aleluya bien hasta viada pero cuando ya sale de la iglesia se olvidan del Señor hermano claro no son todas pero hay gente hermano que no es agradecida con Cristo alabado sea el Señor hay que tener cuidado bendito sea Dios hermano querido que lamentable que lamentable triste es ver muchas iglesias que comenzaron en un avivamiento veían milagros las almas se salvaban la palabra fluía aleluya pero hay iglesia bastante aleluya hermano que se le metió el mundo y ni cuenta se dieron imagínate hermano hay gente oí esto que están permitiendo subir hermanitas entre comillas aleluya que se quita la ceja como vas a creer que una hermanita gloria a Dios se va a quitar la ceja aleluya como vas a creer que una hermanita aleluya se va a subir a un ministerio con unos grandes tacones con una falda toda apretada hermano enseñando la vergüenza y muchos pastores cardudos sin vergüenza están permitiendo esas cosas aleluya déjame decirte algo que el Dios que predico es un Dios santo es un Dios celoso vaya hoy si devuero los amén aleluya aleluya imagínate hermano que entre 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 los entre los líderes y el pastor formando un equipo de fútbol dentro de la iglesia ay Dios mío gloria a Dios como vas a creer hermano que se va a mover la paganidad en la iglesia gloria a Dios oiga si dice la palabra del Señor el que se hace oí esto el que se hace amigo del mundo oiga se constituye enemigo de Dios la gente que le gusta las cosas paganas de esta tierra está siendo enemigo de Dios alabados el Señor mucha gente está siendo enemiga de Dios hermano por eso tú tienes que pedirle a Dios y tener unos buenos oídos espirituales de la palabra que estén predicando que estén predicando porque dice la Biblia el apóstol Pablo que si otra persona viene predicando un diferente evangelio o que o o incluso venga un ángel de cielo predicándote un diferente evangelio que dice sea anatema que quiere decir anatema quiere decir maldito alabados el Señor aleluya aquellas personas que tuercen las escrituras y aleluya por hacer dinero alabados el Señor esta gente está en una maldición y si no se arrepiente le va a tocar infierno le va a tocar fuego muchos han torcido la palabra del Señor porque hermano porque se enviaron por amor al dinero están permitiendo pastores hermano que están permitiendo cualquier cosa en las iglesias porque por un sobre por un diezmo aleluya gloria a Dios hay que enseñar bien las palabras no le vas a decir a un hermanito mire así está bien así puede andar usted si su esposa se porta mal aleluya usted puede andar con otra que no es su esposa eso no es pecado Dios lo va a perdonar aleluya hay que vivir esta palabra hay que alabarse a Dios hay que vivir esta palabra y no permitir cosas que no están en la palabra del Señor mira lo que dice la Biblia no que haya otro evangelio sino que hay algunos que os perturban y quieran permitir el evangelio de Cristo hay muchos hoy en Villa que están permitiendo el evangelio santo del Señor hermano hermano Dios no comparte su gloria con nadie este Dios hermano es serio este evangelio no es una religión una religiosita hermano aleluya este evangelio no es religión es poder de Dios para salvaciones alabado sea el Señor hermano si el evangelio está en tu vida si es Jesucristo amén está en tu corazón tú quieres tú tienes que ser diferente amén tiene que haber un cambio genuino en tu vida alabados sea Dios sabe lo que dice la gente hermano ustedes son aleluya grandes fanáticos gloria a Dios si Dios solo el corazón quiere solo el corazón aleluya lo que Dios le importa es el corazón es cierto el corazón Dios lo quiere pero también aleluya no solamente el corazón él quiere tu mente aleluya tu alma y también tu cuerpo él lo quiere completo porque Jesucristo aleluya se entregó por completo en la cruz del Calvario por eso muchos cristianos no crecen espiritualmente espiritualmente porque hermanos porque están permitiendo ciertas cosas mas si aún de nosotros con un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema tú no te debes engañar de cuánto loco ha salido ahora si tú estás congregándote en una iglesia y ve de repente que las cosas no van bien ve de repente que permite ciertas cosas en la iglesia tenga cuidado váyase en oración pídele a Dios que le ayude que le dé el entendimiento que le dé la sabiduría hermano porque hoy en día oiga en las iglesias le están permitiendo dramas dónde está la Biblia hermano los dramas en la Biblia no existe hermano que hay que hacer dramas en los ministerios hermano eso es satisfacer los deseos carnales de la gente para que la gente no se aburre aleluya sabes por qué tú te aburres en la iglesia porque anda aleluya muerto espiritualmente pero aquellos que andamos en el espíritu es un deleite aleluya estar en la presencia de Dios y gozarse en cada culto dice la gente que aburrido a mi dueño me da congregarme aleluya que mucho ahora los hermanos aleluya que mucha vigilia mucho ayuno alabados sean señores aleluya aquellos que amamos a Dios hermano es una bendición hay un gozo cuando ya va a ser la hora del culto hay un gozo para congregarse pero usted que anda muerto aleluya a todos le haya aburrido pero es tiempo que despierte es tiempo que conozca al verdadero Dios que conozca en verdad la presencia del Señor hermano hay mucha gente que ni saben que es la presencia de Dios cristiano que ya tienen 5 años 10 años de estar en el evangelio hermano y no conoce que sentir la presencia de Dios hermano yo te digo algo pidele a Dios el bautismo del Espíritu Santo aleluya el bautismo del Espíritu Santo y vas a sentir tu vida bendecida vas a sentir hermano que aleluya te va a correr de agua viva de agua viva de la cabeza a los pies y ya no vas a ser aquel aburrido aquel aguado en el evangelio vas a ser un guerrero vas a ser una guerrera aleluya aleluya no hay que callar la verdad no hay que callar la verdad porque la mentira te mata la mentira te va a destruir hay pastores hermano líderes de la iglesia hermano que tienen al pueblo bien acomodados tienen al pueblo hermano solo mensaje aleluya no es que es que se van a ofender hermano si esta palabra claro hay que predicar con la unción de Dios con la gracia del Señor aleluya hermano querido porque el que es de Dios se va a gozar el que es de Dios va a decir amén el que es de Dios le va a dar gloria a Dios tienes que vivir un evangelio agradable a Dios no andes agradando a los hombres te lo voy a repetir hermano hay gente que le gusta agradar a los hombres agradar a los hombres hermano si tu estas agradando a los hombres no eres siervo de Dios aleluya no eres sierva de Cristo porque aquí no se trata en agradar al hombre se trata en agradar a Dios y quedar bien con Dios porque quien nos va a juzgar quien nos va a pedir cuentas aleluya no es el pastor de la iglesia es Dios quien nos va a pedir cuentas en aquel día Dios te va a pedir cuentas a ti que me estas viendo y escuchando hermanos había salido un loco se me ha ido el nombre había salido un loco diciendo que el era el Mesías que el era Jesucristo hermano en Centroamérica y tenía ya bastantes seguidores bastante gente lo seguía gloria a Dios hermano porque la gente hermano a cualquier cosa quiere seguir quiere buscar no hermano tienes que pedirle a Dios la dirección aleluya hermano cuanta gente loca ha salido ahora que no están predicando la verdadera palabra de Dios mira lo que dice la Biblia como antes hemos dicho también ahora lo repito si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido sea anatema sea anatema hermano hoy en día muchas personas se andan titulando apóstoles que son apóstoles que son apóstoles y de apóstoles no tienen nada oiga hermano que terrible hay mucha gente hermano que por emoción predica y a los días los vas a ver arruinados los vas a ver caídos porque porque esto no es no es dado de los hombres esto es dado de Dios esto viene de lo alto alabados sean señores esto viene de lo alto aleluya hermano cuando tú entiendes tu llamado cuando tú entiendes el propósito que tiene Dios contigo a ver tú te esfuerzas aleluya tú le dices no a la tentación no al pecado y le dices sí a la santidad de Dios y le dices sí aleluya a lo de Dios hoy ha salido cuánto loco hermano gloria a Dios para siempre hermano cuánta apostasía hermano a mí me da tristeza hermano que en vez de danzar en el espíritu están bailando dentro de las iglesias están danzando pero una carne ahí le está bailando el diablo y la gente ni cuenta se va y la gente desigosa pero ese no es el espíritu porque donde está el espíritu santo allá hay milagros donde está el espíritu santo hay liberaciones de demonios donde está el espíritu santo se siente el poder de Dios hermano cuando está verdaderamente el espíritu santo hermano el que anda danzando en el espíritu este no es necesario que le levante la silla porque va a chocar con la pared porque va a chocar con no el mismo espíritu santo lo va dirigiendo lo va usando aleluya alabados sea Dios y eso se ha perdido en muchas iglesias se ha perdido el derramamiento del espíritu haya manso que andar haya alabanse a Dios hay que volverse a la presencia de Dios para que Dios derrame de su presencia en los cultos hermano cuantos cultos muertos tiene que haber un derramamiento un derramamiento un derramamiento del poder de Dios allá dijo el profeta Joel y derramaré mi espíritu y derramaré mi espíritu oiga gloria a Dios pero que sea de verdad espíritu santo hermano porque mucha gente aleluya hay manifestaciones que no es el espíritu santo tiene que tener cuidado ustedes aleluya avanzo que endalaya aleluya porque te voy a testificar cuando Dios me bautizó en el espíritu fue en una vigilia y había poquitos hermanos oiga y estaba un varón orando hermano en el espíritu y yo tenía mis dos manos en el cielo y de repente sentí hermano que alguien me agarró las dos manos sentí hermano que alguien me agarró las dos manos gloria a Dios hermano cerraba cerraba mis ojos y sentía como una corriente que corría hermano de los brazos para abajo de la cabeza para abajo y sentía un juego que caía en mi cuerpo la lengua se comenzó a trabar hermano y comencé a ayudar alabados y a Dios eso se ha perdido en las iglesias porque no hay ninguna reverencia hay gente que llega a la iglesia a chambrear con la otra hermana con el otro hermano a juzgar a medio mundo llega mucha gente a las iglesias díganme si puede aleluya mucha gente llega a comer chicle a estar chateando con el celular hermano gloria a Dios y cuanta locura hermano pero aquel que tiene sed de Dios aquel que tiene hambre de la palabra aquel que tiene hermano aleluya aquella bendición de sentir un toque del Señor de sentir algo de parte de Dios aleluya esa persona va a la iglesia a recibir sus bendiciones y se va en victoria se va bendecido aleluya se va con una nueva fuerza para seguir hacia adelante pero ahora hermano muchos hermanos llegan amargado a la iglesia y se van más endemoniados a la casa aleluya oiga oiga vení todo perturbado de tu casa para la iglesia y te va más perturbado no hermano cuando tú llegues a la iglesia tienes que llegar dispuesto amén tienes que llegar dispuesto aleluya aunque haya cansancio aunque haya dolor aunque haya enfermedades pero algo tiene que ser Dios contigo algo tiene que ser Dios contigo pero el evangelio es el mismo si en la iglesia donde tú te estás congregando ya no te hablan de santidad que hay que santificarse ya no te hablan de la venida de Cristo ya no te hablan del bautismo del Espíritu Santo ya no te hablan hermano de andar en un temor de Dios ya no te hablan que tienes que casarte ya no te hablan de que tienes que bautizarte en las aguas esa gente está endemoniada ya esa gente está fuera de la Biblia hermano pero si están predicando santidad en tu en tu iglesia están predicando hermano de lo que te mencioné dale gloria a Dios aleluya porque yo sé que hay hombres parados en la brecha hay gente que en verdad está amando la palabra hay pastores que están aleluya enseñándole al pueblo lo que el pueblo tiene que escuchar ¿sabes? cuando un pastor ama a su rebaño al pueblo que Dios le ha entregado ese pastor hermano predica la verdad sin pelo en la lengua ese te predica la verdad aunque ya no le den el tiempo aunque los hermanitos ya no quieran ofrendarle aleluya ¿sabes por qué? porque ama sus ovejas aleluya el buen pastor su vida da por las ovejas alabado sea el Señor hermano es mejor que te diga la verdad hermano gloria a Dios y que Jehová hable y que no la carne esté hablando yo creo que se fueron los hermanos ya no dijeron amén jeje y dijo el apóstol Pablo pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios hoy te hago una pregunta a ti que me estás viendo a quien estamos agradando ¿estás agradando a los hombres? o estás agradando a Dios? hazte esa pregunta ahorita mismo y contestesela usted mismo ahí donde estás ¿estás agradando a Dios? ¿estamos agradando a Dios o estamos agradando a los hombres? porque hay gente hermano que hoy andan buscando fama andan buscando ser reconocidos en la tierra andan buscando hermano gloria a Dios hermano que ellos sean los únicos hermano están endemoniados aleluya porque aquí que se merece la gloria la alabanza el honor el imperio y la majestad se llama Jesucristo el hijo del Dios viviente él es el famoso el poderoso se llama Cristo se llama Cristo hay miembros que quieren agradar porque aleluya porque el pastor los vea no hermano y la gloria es para Dios aquí lo importante es que prediquemos las palabras y que las almas se salven y que el pueblo despierte aleluya y que el pueblo hermano se enderece y que el pueblo ya no ande su rebeldía aquí estamos agradando a Dios o a los hombres hay que agradar a Dios hay que agradarlo hermano con la obediencia hay que agradarlo a Dios con nuestra actitud hermano hay que agradar a Dios con hermano el sometimiento hay que agradar a Dios hermano en nuestros hogares en nuestra casa en tu trabajo tienes que agradar a Dios hermano es cierto hermano que hay un enemigo que nos ataca que nos ataca pero poderoso es Dios para guardarnos sin caída si tú si tú agradas a Dios tenés contento a Dios lo tenés con una sonrisa y Dios ha de decir allá en el cielo allá está mi hija que me está agradando allá está mi hijo que me está agradando pero cuando hacemos algo que no le agrada a Dios hermano Dios se va a alejar de ti porque Dios no va a estar con una persona que es rebelde que le gusta practicar el pecado hermano no ahí no va a morar Dios ahí no va a morar el Espíritu Santo ahí no va a morar la presencia de Dios alabado sea el Señor aleluya hermano hay que buscar al Señor buscar a Jehová mientras pueda ser achado dice la Biblia oiga hermano no ande agradando a los hombres no agrade a los hombres porque los hombres fallan el pastor te va a fallar el evangelista te va a fallar el profeta te va a fallar hermano no desponiendo la mirada a los hombres ponela en Jesús ponela en Dios o trato de agradar a los hombres pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo no sería siervo de Jesucristo para ser un siervo de Dios para ser una sierva de Dios no solamente por hablarlo no solamente por decirlo porque hablarlo lo puede hablar cualquiera fácil pero cumplir eso hermano hermano tenemos que tener una vista espiritual bien abierta unos oídos espirituales bien abiertos porque hoy hermano cuanta gente hermano predicando pero no están en la Biblia enseñando cosas que ni aparecen en la palabra hermano locura de tantas cosas hermano usted ve en las redes sociales cuánta potasía hermano cuánto desorden se ve en las iglesias cuánto hermano gloria a Dios pero yo sé que hay un pequeño remanente hay un pequeño remanente que en verdad hermano están pagando el precio hay pastores humildes gente de Dios que están pagando el precio quizá no tienen ni para comer ni para vestirse pero esa gente está amando a Dios esa gente se está esforzando aleluya esa gente hermano está aleluya siempre en la presencia del Señor por ese pueblo viene Jesucristo a la tierra por ese pueblo hermano porque muchos son los llamados y pocos los escogidos el evangelio ese es el tema el evangelio es el mismo lo que pasa que los hombres o nosotros hemos cambiado el evangelio el evangelio es el mismo hermano ese evangelio que cuando vino Jesucristo a la tierra hermano dice la Biblia que él predicaba y enseñaba y si usted lee la Biblia lee hermano los cuatro evangelios Mateo Marco Lucas y San Juan oiga usted se va a dar cuenta como hermano o si lee usted toda la Biblia y lee hermano lo aleluya romanos y todos los las cartas hermano usted se va a dar cuenta cómo conducirse en la tierra cómo caminar cómo ser diferente y cuando tú tomas al amanzo y cuando tú pones en práctica va siendo diferente la palabra está haciendo efecto en tu corazón la palabra está fluyendo en tu vida entonces va a ser una sierva de Dios un siervo de Dios un hijo de Dios una hija de Dios un amigo de Dios va a ser un amigo de Dios hermano pero parémonos firme allá en Estados Unidos hermano hay iglesia hermano todas desordenadas todas paganas hermano lamentablemente son pocas las iglesias que en verdad están amando a las santidades en verdad están amando a Dios y están haciendo bien las cosas ante la presencia del Señor valoremos la misericordia de Dios valoremos este tiempo de la gracia que Dios nos ha permitido vivir a su pueblo no hermano te descuides de Dios no hermano no decaicas mantente en la fe de Jesucristo mantente en la santidad mantente en el temor mantente en la búsqueda mantente hermano en la Biblia mantente en la palabra de Dios la palabra no se tuerce esta palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta partir del alma y disierne los pensamientos del hombre y la intención del corazón mantente en la palabra lee la palabra escudriña la palabra sometete a la palabra alabanos y a Dios sometámonos a la palabra de Dios que ahí Dios va a iluminar lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos oiga que bonito así que si tú si de repente sale algún loco enseñando diciéndote cosas todas torcidas dice la Biblia que es un anatema un maldito esa palabra está en la Biblia ay hermano que duro no está en la Biblia busque lo que significa anatema maldito oiga como Dios trata aquellas personas que han torcido las escrituras los trata como malditos hay que hermano hacer bien las cosas ante la presencia de Dios y Dios nos va a recompensar en aquel día con vida eterna aleluya que bueno es el Señor que bueno Dios hermano gloria a Dios hemos llegado al final de la palabra vamos a orar vamos a darle gloria a Dios por esta palabra vamos a darle gracias a Dios verdad por esta palabra que Dios hermano ha hablado a mi vida primeramente y espero que a la suya también haya hablado la palabra del Señor vamos a orar a Dios y decirle padre y buen Dios que estás en los cielos Señor le damos gracias a Dios por tu palabra Espíritu Santo te adoramos y te bendecimos mi Dios ayúdame a mi primeramente Señor esforzarme y a vivir esta palabra Señor en el nombre de Jesucristo gracias Salvador gracias Dios amén y amén gloria a Dios que bueno hermanos aleluya la gloria es para Dios Dios bendiga a las 30 32 personas hermanos que están ahí conectados a la bendición gloria en nombre de Dios yo quisiera hacer un llamado hermano en esta hora yo quisiera hacer un llamado aleluya si habrá alguna persona que quiera aceptar a Cristo o habrá alguna persona que quiera reconciliarse con el Señor yo quiero que me escribas yo quiero que me escribas en un comentario y rapidito escriba un comentario para saber si tú vas a hacer la oración yo aquí estoy leyendo tu comentario gloria a Dios verdad la gloria es para Dios si habrá alguien ahí que le diga sí a Cristo y no al pecado recuerda algo hermano y amigo el fin se acerca a la tierra vienen cosas más duras a este mundo oiga vienen cosas más difíciles a la tierra gloria a Dios escribe en un comentario ponga póngame ahí en el comentario hermano yo me quiero reconciliar con Dios quiero arreglar cuentas con papá yo quiero estar bien con Dios escribe en un comentario o allí usted amigo que está escuchando el mensaje y Dios te tocó en la palabra ahora es tu día mañana puede ser demasiado tarde vente a Jesús vente a Cristo Cristo te ama ya no rechaces el llamado de Dios amén ya no rechaces ya no rechaces la salvación ya no rechaces a Jesucristo él es el camino la verdad y la vida y nadie va al padre si no es por Jesús aquí no es María no es religión no no es nada de eso quien te va a salvar quien entregó su vida por nosotros se llama Jesucristo en la cruz del Jalvario oígan y Jesús no está muerto él resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios padre aleluya alabado sea la gloria de Dios vamos habrá algún valiente que le diga sí a Jesús habrá alguien valiente usted que ha sentido que ha ofendido a Dios o que se ha sentido débil o quizás usted no se ha congregado o no ha estado orando y quiere reconciliarte reconcíliate reconcíliate sé valiente arregla bien las cosas con el Señor Dios te quiere bendecir Dios te quiere ayudar Dios te quiere levantar como un predicador un cantante un salmista para Dios esta hora Dios aleluya es bueno para siempre es la misericordia del Señor amén habrá algún valiente que le diga sí a Jesús voy a esperar un minutito más para este llamado gloria a Dios aleluya gloria al Señor sea el nombre del Señor bendito y glorificado alabado sea la gloria de Dios aleluya voy a orar hermano siempre voy a hacer esta oración siento en mi corazón hermano hacer esta oración y la vamos a hacer ahí donde estás dile a Dios de estas palabras Señor Jesús te acepto públicamente como mi Señor y Salvador personal de mi alma creo que eres Dios y que moriste por mí en una cruz perdona mis pecados borra mi nombre del libro negro de Satanás y escríbelo dígalo escríbelo en el libro de la vida gracias Señor por salvarme amén y amén que bueno que bueno Dios amados hermanos la gloria y la honra es para nuestro Señor Jesucristo te saluda eh tu hermano y amigo Eduardo Jiménez de acá de la República del Salvador hemos estado transmitir bueno los hermanos han estado ahí desde las seis de la mañana verdad programadores ahí hermano que pues estamos en una maratón de predicaciones para la gloria del Señor Dios bendiga mi hermano Abimael verdad que él está al frente ahí de la batalla ahí de la radio aleluya te saludo destacar desde la República en el Salvador gloria a Dios te saludo de acá de la República del Salvador estamos pasando este programa de los juicios venideros todos los miércoles a las cinco de la tarde hora del Salvador y siete de la noche de North Carolina allá en Estados Unidos verdad yo me congrego en la iglesia de Dios de la profecía la voz del Espíritu Santo mi pastor se llama hermanos José Luis Ramírez y seguimos en el curso hermano siempre pedimos tus oraciones para que Dios hermano nos siga fortaleciendo nos siga ayudando esta noche estaremos también hermano para la gloria de Dios predicando en una preciosa vigilia verdad acá en el Salvador hermano hay que seguir siempre en la batalla gloria a Dios voy a orar por esta petición verdad que me han escrito acá a Mayra Larios gloria al Señor padre que estás en los cielos Dios mío pido Señor por esta petición Dios padre bendito en el nombre de Jesús padre pido por los hijos Henry y Mariana Velázquez por conversión poderoso Dios padre gloríficate a la obra Señor en estos corazones en esta vida padre venga Dios rompiendo las cadenas por el poder de la palabra gloríficate de una manera especial padre gloríficate Dios mío trae salvación Señor trae vida eterna por el poder de la palabra padre aleluya en el nombre poderoso de Jesús rompa las cadenas rompe las cadenas por la palabra padre rompe las cadenas señores aleluya apiádate de esta vida Señor que ellas puedan alcanzar padre la salvación Dios mío en el nombre poderoso de Jesús Señor en tu presencia Padre pongo esta petición para tu gloria bendiga a todos mis hermanos Señor que han estado pendientes padre de este programa Dios para la gloria de tu nombre para la gloria y la honra de tu nombre Señor en el nombre de Jesús de Nazaret Amén y Amén que bueno hermanos la gloria es para Dios verdad si tú quieres contactarte con nosotros para seguir orando quieras escribirnos alguna petición verdad puedes hacerlo hermano para la gloria de Dios Aleluya voy a dar mi número de WhatsApp hermano para la gloria del Señor verdad acá el código de área del Salvador es el 500-03 y seguido el número hermano 61 69 1390 si tú quieres ponerte en contacto conmigo puedes hacerlo para la gloria del Señor 61 69 13 90 Amén así que hermanos hermanos ha sido un privilegio y un privilegio grande amados hermanos poder compartir con ustedes la palabra del Señor Dios bendiga hermano de Imael verdad seguimos siempre hermanos trabajando en la bendición del Señor así que amados hermanos será hasta la próxima si Dios así lo permite Dios me lo bendiga a todos Amén y Amén Gloria a Dios Aleluya Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga nuevamente amados amigos y hermanos bueno ahí estuvo el hermano Eduardo Jiménez predicando la poderosa palabra de Dios es para mí un placer saludarle el hermano Imael se ve aquí de cabina de radio desde Norte Carolina es un placer saludarle hermano tomé este pequeño momento de meterme en la transmisión del hermano ya que él terminó para agradecerle a todos ustedes hermano ya que hemos concluido este las 12 horas de predicaciones hermano queremos agradecer públicamente a cada predicador que ha estado predicando la poderosa palabra de Dios este día que ha sacado de su tiempo Gloria a Cristo para venir aquí o los hermanos que están en otros países Gloria a Cristo como el hermano Naum el hermano Eduardo muchísimas gracias por sacar de ese tiempo ese espacio para poder venir y predicar la poderosa palabra o para aquellos que se interlazaron por medio de teléfono así como el hermano Eduardo nosotros estamos felices y contentos hermano porque la victoria ha sido entregada en nuestras manos desde las 6 de la mañana hermano o desde las 4 de la mañana hemos estado en pie Gloria a Cristo de oración predicaciones alabanza enseñanza exhortaciones Gloria a Cristo y hasta aquí Dios nos ha ayudado hermano pero sabe que nos fuimos nosotros fue la voluntad del Espíritu Santo así que le agradecemos a todos los hermanos y amigos que han estado al pendiente compartiendo escuchando las amistades Gloria a Cristo que han recibido la palabra de Dios sabemos que la palabra de Cristo es la semilla y sabemos que ha sido sembrada y a su tiempo el Señor va a hacer que nazca esa planta y dará buenos frutos así que Dios me le bendiga se despide su hermano Imael Cepeda vamos para el culto de caballeros este día así que muchísimas gracias recuerden nosotros transmitimos en vivo a través de Facebook y YouTube y también de la página de la radio En Seno Radio nos puede buscar como Radio NC Pentecostés o simplemente NC Pentecostés que significa Norte Carolina Pentecostés Dios le bendiga Dios le guarde que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes allá donde usted se encuentra en el rincón más lejano Gloria a Cristo donde nos esté sintonizando que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes y vamos a orar Gloria a Cristo Aleluya para cerrar con broche de oro y darle gloria darle honra al Espíritu Santo porque Él ha sido bueno con nosotros y hasta aquí Él nos ha ayudado y nos seguirá ayudando Padre Dios mío de la gloria le damos gracias Espíritu Santo por habernos Padre Amado ayudarnos y darnos fuerza Espíritu de Dios para poder terminar Padre Santo esta maratón de predicaciones Señor así lo seguiremos haciendo Espíritu Santo cada quince Padre Santo de cada mes Señor Padre Santo rendiremos maratones de predicaciones por amor a las almas Espíritu Santo solo le pedimos que sea su presencia ayudándonos Padre bendice los predicadores Señor que han pasado por esta radio el día de hoy los que han pasado Espíritu Santo en otros tiempos vida de gloria bendice los predicadores Espíritu Santo ayuda a darle fuerza los pastores Espíritu de Dios Señor dale fuerza a seguir adelante en el nombre de Jesús cada predicador Padre Amado que predica su palabra Espíritu Santo que se guarda Padre Amado que saca tiempo Espíritu Santo para poder predicar su palabra en el nombre de Jesús en sus manos yo lo pongo que sea su presencia Padre Santo todos los días Señor glorificándose Padre Amado a través de cada persona Padre que predica su palabra no solo en esta radio Padre Santo sino en las iglesias en las diferentes radios Padre Santo que se están guardando para Cristo Señor en el nombre de Jesús en sus manos Padre Amado yo pido por ellos y los pongo y los deposito que sea su presencia Padre cada día dándole Padre Amado el poder Padre Santo la autoridad Señor en el nombre de Jesús guarda las iglesias en el nombre de Cristo Jesús en su nombre damos gloria damos honra la alabanza y el poder es suyo Señor gracias a quien entregamos Padre Santo esta gran maratón de este día sábado 12 de Padre Amado de septiembre Padre con una gran victoria Espíritu Santo que nos ha dado mi Dios eterno bendice cada oyente Padre Amado cada persona Padre Santo que recibió una palabra en el nombre de Jesús mi Dios eterno en tus manos la ponemos Padre la poderosa palabra de Dios Padre dice que no retorna usted vacía Padre la palabra de Dios tiene que traer frutos Espíritu Santo el sembrador y hoy salieron Espíritu Santo a sembrar la poderosa palabra Padre Santo que sea usted Padre Amado encargándose de regarla Padre y que a su tiempo Padre Amado pueda germinar la poderosa palabra en el nombre de Cristo Jesús damos gloria y damos honra toda la gloria y la honra suya Señor en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Amados hermanos ahí donde usted está escuchándome por la radio quizás por YouTube por Facebook si usted predica la poderosa palabra de Dios si usted está interesado Gloria a Cristo en predicar la verdadera palabra de Dios y usted quiere Gloria a Cristo tener un espacio en esta radio hermano dos requisitos hay hermano sencillamente que predique la poderosa palabra de Dios tal y como está escrito y dos hermanos que se guarde cuerpo alma y espíritu para Cristo y puede usted llamarnos hermano fácilmente mándenos un mensaje donde quiera que se encuentre en el Salvador México en cualquier parte aún en Haití Gloria a Cristo Aleluya en donde usted se encuentre en Sudamérica en Centroamérica nosotros lo interlazamos hermano si quiere tener un espacio solo son dos requisitos hermano que predique la poderosa palabra de Dios tal y como está escrito o sea como el Espíritu Santo se la dé así la tiene que dar ese es uno de los requisitos y otro hermano que se guarde cuerpo alma y espíritu para el Señor esos son los únicos requisitos hermano no le cobramos ni un lempira ni un peso ni un dólar ni un euro nada hermano es totalmente grande solamente que usted tenga el deseo de predicar la poderosa palabra así que se despide de usted hermano Abimael Cepeda director de esta radio radio en ese pentecostés para la gloria y honra del Señor y digo director hermano porque el dueño de esta radio es Cristo Jesús Aleluya entonces hermano si usted quiere gloria a Cristo puede contactarse conmigo al número 919 916 03 41 o nos escribe ahí un whatsapp o un messenger y nosotros hermano le damos el espacio con estos dos requisitos Dios me le bendiga Dios le guarde se despide el hermano Abimael Cepeda